Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. El padre que lleva el pan de cada día a nuestra casa, a nuestro hogar, el padre que ama y quiere a nuestra madre. Vamos a iniciar con estas palabras. Este agasajo por el Día del Padre, a cargo del Gobierno Regional de Moquegua. Vamos a regalarle un fuerte aplauso, por favor. Compañeros y compañeras presentes, nuevamente para mí es un honor dirigir las palabras de la bienvenida a cada uno de ustedes, ya que cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre. Todos somos muy orgullosos de nuestros hijos, ya que los logros que obtienen nuestros hijos también son nuestros logros. A nombre del Gobernador Regional, Profesor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, un cordial abrazo, su saludo, y que hoy día la pasemos bonito a cargo de la Oficina de Bienestar Social, que ha preparado con mucho cariño este agasajo. Realmente lo espero y a mi vida. Feliz Día del Padre. El Padre muchas veces no es tan reconocido como la Madre. Reconocemos ese favor, ese cariño que tienen ellas hacia sus hijos, pero también que no hay que desarrollar el cariño y el esfuerzo que muchos padres hacen, reemplazando muchas veces a la Madre. Es por este domingo también nosotros tenemos que dejarnos un espacio para celebrarnos, así como nosotros celebramos el Día de la Madre, también nosotros, por el esfuerzo que tenemos, tenemos también que serán que ser un poquito reconocidos. A nombre del Gobierno Regional, a nombre de sus funcionarios y de todos los compañeros que no están aquí presentes, les deseamos un feliz día. Entonces el Padre es el que tiene que ayudar, y también las Madres, por supuesto, que él tiene su sitio, su lugar. Por ello, yo los felicito a todos por el Día del Padre, el Día del Domingo. Reconozco en ustedes, compañeros de trabajo, nombrados, contratados, los que somos pasajeros en estos avatares de la vida, reconozco su compromiso, su responsabilidad, su entrega, porque esta es su institución. Esta institución no le pertenece a ninguna autoridad, que somos pasajeros. Esta institución le pertenece a cada uno de ustedes que entregaron su juventud, que entregan su trabajo denodado cada día. En la memoria de Mario Mayima Zapana, a quienes conocimos y ustedes trabajaron muchos años, a todos los que ya viajaron sin pedir permiso, a ese viaje sin retorno. Una oración en nuestros corazones. Y en la persona de quien personifica esta región, al profesor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, a todos los papás que estamos acá, que tenemos un compromiso, que tenemos un reto, que tenemos una responsabilidad que compartir, una profunda reflexión, para que a partir de ese compromiso, y esa confianza, y esa responsabilidad, miremos el horizonte de Moquegua, con mucho optimismo. Por ello, este domingo, 19 de junio, debe ser un día hermoso para ustedes. Aléjense de los excesos, y acérquense al amor. Acérquense a la ternura, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con sus nietos y mis nietos. acérquense a la gloria sublime del hogar, para que sean inmensamente felices, y que Dios derrame mil bendiciones en ustedes. Que el Señor les regale muchos éxitos, mucha felicidad, y mucha prosperidad. Así que, siendo así, los invito a pararse, y brindar todos, todos brindemos, por este día especial. Salud por el Día del Padre. Tres horas por el Día del Padre. Y... 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 Gracias. Salud. Que si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga. Que si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga. Ella recibe sus cartas, pidiéndome que yo vuelva. Ella recibe sus cartas, pidiéndome que yo vuelva. Frente a mí. Miradas casuales, que aumentan latidos, y el tiempo se hace corto, si te tengo junto a mí. Junto a mí. Más no sé, cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo, me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu mirar, que día a día me conquista, más y más. Ay, ay, amor, cuánto daría por romper, ese misterio que me atrapa, sin querer. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, te enseñaste lo inhumano, y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente, enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte besame. Yo luché contra el amor, y por tu mía y te fue, y ahora ya te olvidé. Ya, tenemos, ¿qué dice? ¿A la tercera o a la primera? A la primera, ya, muy bien. El número es, no lo van a creer, 57, 65. ¿Ah? 57, 65 a las 2. 57, 65 a las 3. ¿Qué dicen ustedes? Conce. No, él es 60 y tanto. A ver, un número de acá. De ludo, a ver, él es 68. No es. ¿Sabe que hay otro número, por favor, señorita? Pero primero, ¿qué modele o cómo es? Ya, ok. El número, 57, 50. 57, 50 a la 1. 57, 50 a la 2. Por favor, señorita, por favor. ¡Es perrito! Ahí está. Se va la primera botella de whisky. En efecto. ¿Puedo invitar al doctor Enigro, por favor? No, no sabe tomar él. Ahí está. No sabe tomar él. ¡Es perrito! ¡Es perrito! ¡Es perrito! ¡Es perrito! ¡Es perrito! Mil felicidades y que el domingo sea un día grandioso para ti también. ¡Espera! 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 Gracias, señorita. él ha trabajado en uvinas poniéndose que su cabello está blanco ahí está comprobado 7.38 ya muy bien el doctor Bellano por favor le hace entrega beso 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 un piquito ahí está una fotito yo soy tu sangre mi viejo